¡Suscríbete al canal! Ya sea de máscaras, de apuestas, de cabelleras y pues después de una gran victoria en el Domocina viene una derrota que pues es dolorosa también, pero esta noche te reivindicas con tu gente. Así es, mira, la verdad es que la noche de ayer pues no me la esperaba, sinceramente yo venía bien motivado porque acababa de estronar un profesor, pero desgraciadamente yo nunca había luchado con el señor un mano a mano, nunca había luchado creo que en contra, salvo una ocasión que luchamos en parejas. Y pues bueno, me tocó perder, sin embargo, lo acepté, me ganó bien, fue una lucha clásica, fue una lucha buena, no hubo intervenciones como se los dije y pues espero que se dé la revancha, ¿no? Y hoy pues con toda mi gente no la podía defraudar. Así es, ¿cuál fue la sensación de esta lucha? Fue una lucha muy dura, el apoyo de la gente que nunca dejó de estar alentándolos, a pesar de ser pues esos rudos que se han caracterizado en destronar a quien se les ponga enfrente y esta noche no fue la excepción. Así es, la verdad es que, benditos a Dios, tenemos mucho público, muchos seguidores aquí en el Halcón Galáctico y pues mira, la verdad es que no podíamos decepcionarlos, la verdad es que son unos luchadores muy recios, no es la primera vez que nos enfrentamos a ellos, sin embargo, pues como se los dije, ¿no? Papillón es el único citacuarense que me ha ganado y pues yo voy también por él, por una revancha, de ahí en fuera ni un citacuarense me ha ganado, ya gané cabellera, ya gané máscara, ya le gané de otra máscara a otro luchador también de allá. Y sin embargo, pues nadie me ha podido destronar y pues vamos a seguir avante, nos estamos experimentando más en esta lucha de puestos y pues vamos a darle para adelante. ¿A quién le dedicas estas dos máscaras que son importantes? Creo que la de Noqueón vale oro, pero ¿a quién le dedicas estas victorias? Mira, la verdad se lo dedico a toda mi familia, a mi pareja, a mi esposa, a mi mamá, es lo mismo, a mi pareja, a mi esposa, bueno, a mi amante, a mi amiga, a todas, a todas las que quieran. A todas, sí, no, 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 a todas mis seguidores, seguidoras, niños, niñas, la verdad es que a pesar de ser rudo, tengo bastantes seguidores, niños y pues a todos ellos, te repito a mi hermana, a toda mi familia, a todos mis amigos de la lucha libre, ustedes que nos han apoyado desde cero y pues aquí estamos. Esa noche en el domo Sina había mucha gente coreando tu nombre, ¿qué sentiste? Porque es un recinto bastante grande y la gente te apoyó, cuando te quedas solo con Noqueón, creo que se sintió más el apoyo hacia Dogma. Así es, la verdad es que como se los dije, ¿no? Todos pensaron que yo era la única cabellera y yo iba a perder. La lucha libre no es predecible, hay mucho pseudo seguidor que dice que siempre la cabellera pierde, siempre la cabellera pierde. Hoy, hoy lo vuelvo a demostrar, ¿no? Que no es así. La verdad es que simplemente hay que estar bien preparados, hay que entrenar, hay que estar listos para toda batalla. La verdad fue una sensación muy bonita y pues no, te repito, igual toda esa gente que me apoyó a pesar de ser un recinto muy grande y que coreara mi nombre, pues tampoco los podía excepcionar. Así es, pues Dogma, muchas gracias, felicidades por los grandes triunfos y pues ese tropiezo, hay una oportunidad, ya hay una revancha que se platicó también ayer y pues esperemos que sea pronto. Exactamente, pues muchas gracias, muchas gracias a Lucha Libre entre nosotros, a ti Pablo y pues vamos a buscar la revancha, pero como se lo dije, no quiero ahorita. La verdad, pues me durmió el señor, todos sus años de experiencia, como se lo dije a Nucleón, sus años de experiencia, yo los tengo de edad, entonces vamos a esperar el momento exacto, como bien dicen, los tiempos de Dios son perfectos y vamos a, vamos tranquilos, vamos a pedir la revancha, pero cuando yo verdaderamente me sienta preparado para destronar a ese maestro. Pues ahí están las palabras de Dogma, amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos con las entrevistas.